El Consejo Consultivo Ciudadano de Hidalgo y la Procuraduría General de Justicia del Estado llevaron a cabo el panel acerca del nuevo sistema de justicia. Ahí, Esteban Ángeles Cerón, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano de Hidalgo, explica en qué consistió dicho panel. Este panel se organizó precisamente con motivo de que hoy, hace 100 días, se puso en marcha el nuevo sistema de justicia penal. Y consideramos que es muy importante que la ciudadanía tuviera información de cómo se ha venido desempeñando, qué programas ha habido, qué enseñanzas, qué medidas, qué han hecho, cómo van a organizarse. Y en la medida en que estos resultados se apliquen y cubran la totalidad del Estado, pues esperemos, los italienses, que tengamos mejores condiciones, que garanticen una convivencia más armónica y más justa.